Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí en Loreto, en Iquitos, y estar sobre todo con los trabajadores y todos ustedes que han hecho este esfuerzo para construir esta planta aquí en la Amazonía. El gran tema para Iquitos es la conectividad. Y eso es la gran prioridad. El puerto, el transporte directo a la costa, estamos trabajando en todo eso y naturalmente apoyamos este proyecto que le va a dar mayor seguridad eléctrica a Iquitos. Les quiero contar dos anécdotas. En el año 81, cuando yo era ministro de Energía y Minas, inauguré con el presidente Belaunde una nueva planta eléctrica aquí que todavía existe. Y era chiquita. Al lado había una planta inmensa que era rusa, que ya estaba muy pasada. Hicimos una planta de capacidad similar, pero que era 80% más pequeña y consumía mucho menos. Y desde entonces ha habido siempre un tema de inseguridad eléctrica aquí. Por eso se promovió un proyecto de transmisión que se ha discutido mucho, pero por mientras es importante tener la capacidad de generación aquí. Y la otra anécdota, hablando con los accionistas de esta empresa, es que en la misma década yo era el banquero de inversión, era presidente de First Boston en Nueva York, y era el banquero de inversión para las privatizaciones en Israel. Privatizamos Bézec, las industrias del mar muerto y la eléctrica. Y escuchándolo a usted, hablando castellano, recuerdo el ministro de Finanzas de Israel en ese momento que nos contrató porque quería una firma anglosajona, nos dijo. Pero todo mi equipo era de Israel, porque nadie leía hebreo, y entonces mis banqueros eran Ben Gereck, Lubach y otros que sí conocían el ambiente. Y el ministro no hablaba inglés. Regresamos tres meses después para firmar el acuerdo y hablaba inglés perfecto. O sea que hay un gran talento lingüístico ahí que usted también es demostración de eso. Y yo creo que de Israel podemos aprender muchas cosas. Un país que está en el desierto y que ha promovido las mejores técnicas de riego en el mundo, ha promovido la tecnología y les damos aquí la más cordial bienvenida en el Perú y fortalecemos nuestros lazos con ese importante país en el mundo y en el Medio Oriente. Es un placer escuchar que los motores aquí están andando. Por el sonido me parece que son motores de cilindros, no de turbinas, pero de repente me equivoco. ¿Es el correcto? Ya soy medio ingeniero. Y más adelante pues pensaremos en otras alternativas, el gas y otras cosas, pero eso será más adelante. Tenemos que darle un chance a estos proyectos para que prosperen. La Amazonía es la cenicienta del Perú. En Lima no piensan en la Amazonía porque está lejos, pero yo de chiquito viví aquí a los 3, 4 años y todavía me recuerdo el delicioso calor que estamos viendo ahora y la vida al aire libre, que es como vivíamos en esa época. No había aire acondicionado que no es bueno para la salud. O sea que realmente estoy feliz de estar de vuelta por aquí y de poder escuchar este sonido del progreso junto con ustedes. Felicitaciones y muchas gracias. A continuación invitamos al señor presidente, a la señora ministra, a su opusión, a su hermano, a hacer la devolución de la placa. Hay una circulación muy importante con la ciudad de Iquitos porque él ha vivido aquí en la Amazonía. Hay que señalar que la ministra de Energía, que en la placa, Cayetana Alcóviga, ha señalado que parte de la revolución social es acortar brechas en la Amazonía y al 2021 las familias puedan contar con electricidad. Ella también ha señalado que con esta planta hacemos que Loreto sea una región más competitiva. El presidente de la República en un momento más va a ingresar a esta planta la central termoeléctrica de Iquitos Nueva para poner en marcha o para revelar una placa. Él va a dar inicio a las operaciones de una manera simbólica en el panel de control de la planta. Hay que señalar que esta central termoeléctrica de Iquitos Nueva tiene dos etapas. En esta primera etapa de operación se regirá con un contrato de suministro de energía eléctrica para un sistema aislado que ya se ha suscrito con Electro Oriente, quien es la empresa regional. Y en una segunda etapa va a contar con una línea de transmisión Moyo Bamba-Iquitos. Cuando entre ya esta en operación, esta planta operará como una reserva fría. Hay que señalar también que Jenren Energy tiene una concesión de 20 años. Esta central está ubicada, como ya habíamos señalado, a 10 kilómetros de la ciudad de Iquitos. Está muy cerca al área de la refinería de Petro Perú, quien es el que provee el insumo para su funcionamiento. Ahí se va a develar esta placa de esta central termoeléctrica Iquitos Nueva. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.